Saluda al coronel Saluda al coronel Dar cuenta del batón Será el factor más importante Para cercalar Imaginar que al final Hasta el próximo día Para evitar Si el desastre Al menos intentarlo Al menos intentarlo Al menos intentarlo ¡Vamos! Ya está aquí otra vez 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!